Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Bienvenidos una vez más a este espacio de comentario internacional, de debate internacional, después de una, vamos a decir, larga pausa. Y vamos a hacerlo analizando la situación interna de un país de la región, de Bolivia. Ya sabemos que desde hace algunos meses hay un movimiento electoral importante en esa nación sudamericana y precisamente hace algunos días ya comenzó de forma oficial la carrera electoral allí. Ya sabemos también el panorama que se dibuja, el aspirante por el movimiento socialismo del presidente Evo Morales, bueno, encabeza las intenciones de voto. Después viene Carlos Pensa, ex presidente también de esa región. Y bueno, ya en tercer y cuarto puesto, con quizás alrededor o menos del 15% de la intención de voto, bueno, están los golpistas. Dos personajes, incluido la actual presidenta de facto, Janine Áñez, son los que ocupan estos puestos. Quiero especialmente referirme a un artículo publicado en The New York Times. Recordemos que también fue el medio de prensa que dio a conocer algo que, bueno, ya muchos sabíamos y que ya muchos habían comentado. Pero lo hizo ya desde un medio, vamos a decir, establecido, lo que se llama de los grandes medios de comunicación, bueno, que certificó de que no había existido fraude en las elecciones presidenciales que le dieron la victoria con más de 10 puntos de diferencia al entonces presidente Evo Morales. Y ahora The New York Times publica un artículo que sostiene una tesis interesante en la cual me quiero detener. Según The New York Times, solamente el socialismo, me refiero al movimiento, al socialismo, al MAS, podría traerle la estabilidad de vuelta a esa nación sudamericana. Sabemos todo lo que ha vivido en los últimos meses desde el golpe de Estado. Ahora, creo que hay tres elementos que pueden servir para sustentar esta tesis. Un primer elemento es el expediente que tiene el movimiento del socialismo durante los más de 10 años que estuvo en el poder. Fue una opción política que no solamente trajo una prosperidad tremenda a Bolivia, que pasó de ser uno de los países más pobres de la región a uno de los países de más crecimiento y crecimiento sostenido en la región, con enormes logros sociales, con enormes avances en cuanto a saldar deudas sociales, también en materia de medio ambiente. Por ejemplo, Bolivia tuvo un prestigio extraordinario a nivel internacional. Ahí están esos logros sociales, ahí están los números, ahí están las cifras. Eso es algo imborrable. Pero que sirve de referencia para esta tesis porque ha sido el único gobierno que le ha ofrecido esos niveles de estabilidad a ese país. De hecho, también de convivencia política porque se logró avanzar con una oposición que se autofragmentó y que se debilitó no solamente por sus errores internos, sino también por el ejemplo que fue dando y por los propios resultados que tuvo el MAS. No hubo que recurrir, porque además nunca fue la línea del MAS a lo que recurre, por ejemplo, el actual gobierno de Yanine Áñez, que es a la descalificación, a la persecución, a la violación de los derechos políticos y los derechos humanos. Hay un segundo elemento también y es la desastrosa administración de la actual presidenta de falta de Yanine Áñez. Por ejemplo, una mujer que asumió esta responsabilidad con la promesa de convocar inmediatamente elecciones, ha propuesto esta fecha como en cuatro ocasiones, ha tenido que aceptar a regañadientes por presión social que estas elecciones se celebren a finales de este año, pero además ha sido una gestión marcada por el desastre económico, por el desastre político, por la violación de derechos de todo tipo. Eso es un segundo elemento. Y un tercer elemento es también las expectativas que quizás hay en todos esos bolivianos, bolivianas y bolivianos que están expectantes, que son seguidores de la izquierda, de la opción del MAS y que están expectantes a ver qué sucede después de estas elecciones. Y esto es otra pregunta interesante. Habrá que preguntarse si la derecha, que fue capaz de dar un golpe de Estado, que fue capaz de quebrar la institucionalidad de ese país, bueno, aceitaría una derrota en las elecciones. Eso habría que ver porque seguramente son fuerzas que han demostrado que están en las calles, que pueden tomar las calles, que tienen capacidad de resistencia, que tienen voluntad para hacer valer sus derechos y defender la, vamos a decir, la poca institucionalidad ya que queda en ese país y que son capaces también de defender un resultado electoral justo, ¿no? El real, no amañado por los intereses de determinados partidos políticos. Es decir, que posterior a las elecciones, si gana la derecha de una forma fraudulenta, como hay indicios que puede suceder, bueno, pues habría también una implosión social y política en ese país. No obstante, más allá de la tesis, que sé que puede ser polémica, se pueden tener diferentes puntos de vista, hay otra pregunta que surge, la que acabo de realizar, que sería bueno también analizar, ya en un análisis más interno, y es que si la derecha en ese país, repito, una derecha que fue capaz de dar un golpe de Estado, una derecha que fue capaz de violar la institucionalidad, de cometer todo lo que hemos visto en las noticias, criticado tanto por el centro, por la izquierda, como también por la propia derecha, esos sectores de la derecha un poco más decentes, sea capaz de echar atrás y permitir entonces la victoria de la opción del movimiento socialismo, que sería de alguna manera volver, de alguna manera, repito, aquellos tiempos en que había mayor justicia social y se repartía la riqueza del país de forma más equitativa. Recordemos que este golpe de Estado fue para entronizar otra vez a los sectores de la extrema derecha, esos que fueron de alguna manera relegados por el gobierno de Evo Morales, precisamente por su vocación humanista, por su vocación social, y ahora habrá que preguntarse, bueno, si no están preparando el terreno o si no tienen más cartas bajo la manga para impedir esta victoria electoral. Es algo que podríamos analizar, pero que prefiero dejar para un análisis interno. Muchas gracias.